Yeah, yo le pedí a Dios que me trayera la compañera indicada y a mi vida llegaste tú, baby Papito, gracias por esta bendición porque sin ti nada de esto puede ser posible Tú eres mi creador, mi salvador Desde que te conocí la vida no es la misma No sé qué es lo más que me fascina será escucharte todos los días o interpretar otra poesía I'm radical for Jesus, cause Jesus is radical for me I got every reason, went from begging season to wedding season Lord, thank you, you're still doing good things for me It's a privilege and a honor to beware to your daughter and be head in your honor I love you, honey, you're a gift from heaven, a perfect seven God showed me a future, it's peaceful and pleasant Ephesians 5 and 21 Honey, love, I bless God for you, the one The love of my youth, I plead the blood of Jesus I'm holding on for my blessings, babe, that's you Desde que te conocí la vida no es la misma No sé qué es lo más que me fascina Será escucharte todos los días o interpretar otra poesía Desde primer día me cautivaste Es como si nací de nuevo Con tu mirada, mami, me estremeciste Hombre, nuevo corazón sin pero Fuiste mi lucero en el camino nuevo Yo te considero mi futuro Con tu apoyo viajo a todo extremo Tú eres mi nena, por eso te llevo 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 My lifestyle is eternal Glory to the king of kings and lord of lords Only God knew I wouldn't go without you Now we're taking off on this quest Love over lust The perfect engineer for this relationship I thought I told you I'm a soldier for Jehovah Running demons over Death before dishonor Blessed and encouraged We are champions My faith is under fire And it's taking me higher Looking down at birds on wires Pumping out that holy ghost fire Honey, we on fire for the messiah And no weapons against us I'll prosper This is true love Honey, and it's getting hotter You heard me, baby This is true love Everybody's getting hotter She is getting hotter Baby Contigo estoy supermente completado Porque Dios lo permitió de esta manera Y ando con mi convillo Luis O. El Diamante Jerián El Salmista Elio Radical Almada Nosotros somos Bang The Flow Desde que desconocí La vida no es la misma No sé que lo más que me fascina Será escucharte todos los días O interpretar otra poesía